El hombre acusado de disparar en el 2020 contra la embajada de Cuba en Washington saldrá de la cárcel bajo libertad condicional el 15 de octubre, según informó The Washington Post. Alas Ovaro, de 46 años, ha vivido en Estados Unidos desde el 2010. En mayo de este año fue absuelto debido a problemas psiquiátricos. Aunque fue absuelto, la ley federal exige que los acusados que se declaran no culpables por trastornos mentales permanezcan bajo custodia hasta que un tribunal determine que su liberación no supone un riesgo significativo para los demás.